Aunque ya se han implementado operativos contra la minería ilegal, esta explotación continúa azotando el departamento del Cauca. Esta vez se encontraron seis máquinas retroexcavadoras en los municipios de Suárez y Huachené, que presuntamente pertenecían a las FARC. Afectando la minería ilegal, estamos afectando sensiblemente las finanzas de las FARC. Hablamos que con estas seis máquinas, ellos pueden producir más de 30 kilos de oro mensual, un estimado de más de 2 mil millones de pesos que finalmente van a ir a las arcas de las FARC y con lo cual hacen atentados terroristas contra la población civil. En la operación también se capturaron dos personas quienes se encontraban a cargo del cuidado de estos equipos y en este momento se encuentran siendo judicializadas. Están afectando sensiblemente con esta minería ilegal, el medio ambiente, han desviado el curso del río en más de 150 metros. En lo que va corrido del año se han decomisado 27 máquinas retroexcavadoras y se han capturado 17 personas.